Lo que estáis esperando todos, la Smashburger de Foster Hollywood. Vamos a probar la carne. Hola a todos, soy Stick, venido aquí a mi canal secundario. Hoy es un día muy espléndido para mí, porque justo hoy, 29 de febrero, hemos llegado a 5 millones de suscriptores en el canal principal. Así que eso se merece un aplauso, un especial que os debo en el canal principal. Así que voy a dar el aplauso como pueda. Muchas gracias a todos los que formáis gran parte de esa familia, de 5 millones de personas. Es que somos una ciudad bastante tocha, somos casi Madrid, pues nosotros mismos. Espero que tengáis un buen like para mí, para celebrar ese día tan maravilloso. Y si sois parte de esa familia, de canal principal, gracias. Aquí tenemos también una pequeña gran familia, que somos ya casi 600.000 suscriptores, poquito a poco. Pero hoy la cosa no va de especiales. ¿Por qué? Porque voy a estar en Foster Hollywood probando su comida para ver si realmente a día 29 de febrero de 2024 sigue siendo algo bastante interesante o buscar otra opción. Ya vine a probar su Smash y no me gustó nada, no sé si le voy a dar una segunda opción. Pero el tema de las costillas, la verdad que creo que son de las mejores costillas de franquicia. Ojo, cuidado, no de almorcería o restaurante, sino hablamos de franquicias, como puede ser Popeye, McDonald's, Reeves, Bips. Para mí nunca han sido cosa mala, sino han sido bastante aceptables. Vamos a ver si realmente sigue siendo así. Y deciros también que esta es mi propia opinión. Tú puedes y debes tener la tuya propia. No te dejes guiar por lo que dicen los demás, sino tú debes decidir si te gusta o no. Y déjate un buen like, suscribirte si no lo estás y vamos para adentro. Aparte, de recordaros que utilizáis el código STICK en Profic para así apoyarme. Te lleva a hacer 10 puentes de descuento, te lleva a los regalitos, esto de aquí y, pues como he dicho antes, me apoya. A mí me sirve bastante para seguir viajando y haciendo vídeos. Así que nada, vamos para adentro a Foster Hollywood. Ya estamos en la mesa, me he puesto el micro porque aquí tiene música bastante chula. Está sonando ACDC y creo que está sonando la de... ¡Se me ha olvidado! Espérate, no. Shot to Thrill. Esa canción es el momento en Iron Man 2 cuando salta del avión al empezar la película y cae en la Expo Star y hace... Bueno, dicho, estamos en la mesa, tenemos aquí el menú, que una de las cosas impresionantes de Foster es que tiene de todo un poco. Tiene detentrantes, costillas, carne y pollo, tenemos un montón de hamburguesas y luego tenemos los sándwiches, ensaladas, pastas y Tex-Mex. El que haya estado en Foster Hollywood antes ya lo conoce, el que no lo haya conocido en su vida, pues Foster Hollywood se puede decir que es una franquicia. Esta no... Esta no. Esta no. Esta sí. Estadounidenses... Hostia, ¿qué me pasa en la boca hoy? Me he comido un calcetín. Mira, auténtica comida americana de 1971, ¿eh? Vamos a pedir un poco de todo para ver la calidad de lo que es el Foster Hollywood, si merece la pena, calidad-precio o no, ¿vale? Empezamos. Las B con chifras, ¿no? Los Hollywood Combo y luego yo iría por las costillas. A mí las ibéricas son las que más tochas son porque el cerdo ibérico, las costillas de ibérico, que tienen bastante grasa y quedan jugocitas, le hacen a baja temperatura, es lo que yo quiero recordar. Vamos a ver si aquí merece la pena o no. Aquí pone que un 50% es raza ibérica, eso es bueno. Vamos al tema de las hamburguesas. Aquí tenemos ya un problema. Yo en su día probé la Smash, que es la Smashing, y no me llevé un disgusto, casi me llevo un infarto. Le daremos una segunda opción, me da miedo. Vamos a preguntarle cuál es la hamburguesa más pedida. Y de esa la pedimos. Así que nada, vamos a llamar a la camarera, que me ha hecho un favor, porque justo al entrar me ha dicho ¿te gustaría tener una mesa un poquito más apartada? Así que la reseña de la camarera, de momento, 10 de 10. De las burgers, ¿cuál es la que es la más pedida de todas? ¿Qué es la más pedida de todas? La que más sirve es la de Bacon Cheese, que es Smashing. ¿En serio? ¿Esa? Pero la Smashing también está muy buena. Pues mira, ponme la Bacon Cheese Burger, y luego ya por último, la Smoked Carbonara. Yo creo que no me hace Kabatapi. ¿El Kabatapi? Sí, no hace la Carbonara. No lo he jugado nunca. Vale, bueno, sí. A ver, ya de por sí, yo ya estoy viendo aquí la foto, porque aquí es justo esta, la foto de la hamburguesa, y esta es la que hemos pedido. Y la verdad que el Smashing se ve el mismo Smashing que me pusieron a mí, que es como un intento de chafarla con el Smashing, pero a llevar conservante, hace así y se retrae un poco. Yo ya sé lo que se viene, pero bueno, al final esto es un cómputo global. Lo mismo, el Smashing es un desastre, pero a lo mejor las costillas es un 9, ¿sabes? Bueno, ya tenemos aquí las pedaditas, son las de McCain, pero con el corte 8x8 cuadrado y con un poco de piel. Entonces, visualmente, no parece la típica paleta congelada, que no es porque sea peor, que sí, en verdad, porque si es una paleta natural, algo mejor tiene. Lleva todo el queso gratinado, que lo gratinan en una salamandra, con dos tipos de queso, un queso de cheddar y luego un queso blanco, no sé cuál es, no lo he probado todavía. Y luego llevan como una especie de bacon, pero parece más jabón. 6,95. ¿Te acuerdas los Mr. Beats? 5,99. Y era un desastre, aquí por lo menos el gratinado lo lleva, y mira, así que vamos a probarlo, ¿no? Lleva como una salsa, ¿no? No está mal, a ver, en el momento se enfría, así que es verdad que eso pierde ya mucho. Pero así caliente, no está mal. Lleva esa salsita, que no está más quemado que yo en verano. Esta salsita, aquí como ranchera. También. Así como patatas de franquicia, por lo menos de las 50 de vuelta a la de Mr. Beats, que no es porque sea franquicia, pero las últimas que he comido son esas. Siguiente platillo, tenemos aquí el Hollywood Combo, que eso es el combo supremo porque tiene un poco de todo. Tiene las quesadillas, luego los aros de cebolla, los zingers de pollo, unos sticks de queso, como yo, y luego tenemos aquí una especie de nachos con chili con carne, pimiento y nata agria. Vamos a ir probando poco a poco y vamos a ir opinando directamente. Los sticks de queso. Bueno, bueno, bueno. No está mal. Al que le gusta el queso, pues mira, se lleva el ratillo ahí para comérselo. Al final, esta comida es muy polifacética, por así decirlo. O sea, te sirve para comer un día, pero si quieres buscar calidad top, no puedes pedirle más a una franquicia. El rollo, al final es eso, ¿sabes? Sí, vale, cuesta 15 pavos. Ya cae el precio. No sé. Para mí cumple. Luego, yo hago el finger de pollo, el chicken finger este, que no está seco por dentro, o sea, está jugosillo. A ver si se ve algo. Pero bueno, al final, huele como un tipo de rebozado. Ah, mira, hostia. Lo que me mola es que lleva la fibra del pollo y no es textura nuggets de pollo. ¿Sabes? No es el triturado. No es un preparado de pollo, es la pieza del pollo rebozada. No está mal. Y si lo moja un poquito en la babacoa, la babacoa está buena. De momento, va bien la cosa, no me la esperaba así, o sea, me esperaba mucho peor. Yo tengo aquí la quesadilla y lleva con el queso, por eso se llama quesadilla, queso y lleva bacon en medio y un poquito de cebolla en cortidad, esta morada. Bueno, al final es la típica quesadilla que te puedes hacer en casa. Coger la tortilla, le metes queso y al microondas o a la sartén, vuelta y vuelta. Tenemos aquí los aros de cebolla, finitos, crujientes. Se nota más el rebozado que la cebolla. No es que este es malo, pero yo no les pediría porque es que sabe mucho al alineado ese de fuera, demasiado. Y luego, por último, los nachos estos con chile. ¿Eso te ir? Lo he dicho, 15 euros por toda la bandeja. Yo hay cosas que no pagaría por ellas, el aros de cebolla no me ha gustado, los nachos con chile no sé qué. A lo mejor se costa hace 12 o 11 euros que se lo podrían permitir, sí, pero 15 euros, yo prefiero invertirlo, es que el costillar, por ejemplo, son 5 euros más y te meten un costillar, ¿sabes? Yo no lo volvería a pedir, la verdad. Vamos con las bolsas y con el costillar que ya lo tenemos que hacer, cuidado. Vamos a probar primero la pasta. Tiene buena pinta y me gusta mucho el color del macarrón, de ese queso, que se ve queso cremoso de estilo rollo americano, ¿eh? Más que un queso gratinado, es como un preparado de queso. Parece que es como un polvo que se le echa una salsa de queso y luego se integra con todo, ¿eh? Sabe a queso, pero en boca. Es curioso, ¿eh? O sea, no está malo, ¿eh? Está bueno. Me recuerdan a unos macacanches americanos, pero faltándole ese gratinado que llevan, ¿sabes? Me ha sorprendido. Y luego tiene aquí un poquito de pan tostado, un poquito de pechuga carbonizada, un poquito de negra la rancha, te monta un montadito y te la mete. Está aceptable, pero caro. Vamos ahora con la hamburguesa. Esta es la de puro bacon. Lleva queso Monterrey, bacon ahumado, salsa bacon jam, salsa mayo smokey, bacon y pan de estilo brioche. Oye, el pan no está mal, ¿eh? O sea, el pan, hablando de franquicia, se ve muy seco. Lleva una especie de jam, entre comillas, que el pan de gemelada es como una especie de bacon con cebolla y un bacon como la lengua del gato de mi prima. O sea, este bacon ahumado, miren, mira. No me ha gustado el bacon. Se nota que está ahumado, pero no me ha gustado el bacon. Vamos a compartirlo. No me ha gustado nada el bacon, pero nada. Le vamos a pedir al punto. Pues mira, cuidado, no está mal. Vamos a ver qué tal. No está mala, no está mala. Cuidado, el pan está seco, pero sequísimo. La salsa está buena, el sabor está bueno. Lo único que el pan está más seco, la carne está buena, bueno, escúchame, cuidado, la carne, sabe a carne, pero sí que es verdad que el pan está es que está sequísimo, tío. ¿Cuánto vale? Hostia, la virgen du. Hostia, 14 euros, carísimo, tío. Esto me lo dice, vale 11 euros, 10 euros, vale, pero 14 euros, tío, por ahí no paso, esto es suspenso por el precio. 14 pavos, por esta hamburguesa no la pago yo ni muerto. Viene lo que estáis esperando todos, la smash burger de Foster Hollywood. Aquí la tenemos. Si recordáis que yo vine aquí, ha cambiado mucho la técnica, cuidado que Foster se ha puesto las pilas, dicho, uy, hay que cambiar cosillas. Visualmente está mucho mejor de la que yo pedí en su día, visualmente. A nivel de técnica, difícil sacarle costra a ese tipo de carne porque se nota que no sacarle pues a lo que es, ¿sabes? El pan, mantequilla, mismo pan brioche, se quito. El problema es que el pan ya es seco, le metes patata, esto va a ser un bastante seco, ¿eh? Vamos a probar solamente la carne, a ver. Es que no sabe nada, tío. Aquí tenemos la hamburguesa por dentro. La carne, mira, voy a defender a Foster Hollywood. De todas las carnes, de franquicias, de hamburguesas, es la mejor que he comido yo. Comparado con Goico, a mí esa carne me sabe a carne, ¿sabes? Por lo menos. Ya hay textura y demás. Hostia, pues pensaba que era más seca, ¿eh? Mira. El sabor está bueno, se me hace menos seca que la otra, será por la salsa ranchera que llevan las patatas. No está mala, o sea, está curiosa, la verdad. Lo único, me falta la experiencia de ese crunchy en la carne, que al final es difícil conseguirla con esa carne, o la técnica, no sé, cómo la alguien cocina, pero no está mala, pues me ha gustado mucho más esta que la anterior, la verdad. Pero ahora viene el problema, ¿cuánto cuesta? 14 euros, carísima. Y por último, el plato estrella, lo que yo para mí Foster es el icono o la insignia de Foster Hollywood, son las costillas, que grande es, o sea, un buen mazacote. Viene con su acompañante, que viene patata asada, muy top por parte de Foster, por poner patata, porque son súper healthy. O sea, escuchad, están muy top las patatas, a mí me encantan las patatas así. Y ahora vamos por el costillar, vamos a ver qué tal el costillar de Foster Hollywood. Vale, de momento, desprenderse es muy fácil, no se desprende, o sea, hay que hacer un poquito de fuerza. Es verdad que me lo encontré muchas veces mejor, ¿eh? ¿A ver? Eh. ¿A ver? Tiene el saborcillo de barbacoa, no está seco, de verdad que no está súper, súper, súper ultra jugoso. Podrían poner la piedra un poco caliente, no fría como mi culo en invierno, para que mantenga un poco el calor. Pero así como general de sabor, está bien, 100% yo vendí aquí otra vez por las costillas, porque al menos sabes que el nivel nunca va a ser un desastre. O eso espero, ¿eh? Sí, es verdad que si me dices que está hasta 8 o 10 horas a baja temperatura, te digo, Juan, no, por ahí no. Pero en sabor me gusta, o sea, en sabor está buena. Bueno, ahí tenemos aquí la cuenta de todo lo que hemos pedido y la cuenta asciende a 95,85. La pasta del pollo 14 euros, la escostilla 21,45, la burger 13,45, el Hollywood Food Convo S 14,45, la media ración de patatas 7 pavos, el puro bacon que era la smash 14 euros, agua 2,35 y el refril de Pepsi Max los dos 7,90. A ver, tengo que decir que por lo menos la costra ha mejorado lo que es la técnica, así que yo, o me han escuchado del vídeo que rajé de vosotros mucho, lo siento, pero es que era así, vosotros mismos lo podéis saber, que ha cambiado vuestra técnica, o sea, es que antes era un medallón aplastado y mal aplastado, horrible, pero esta por lo menos supera las expectativas de muchas cosas que yo he probado de franquicia y estaba buena y el precio, 14 pavos por ese tipo de carne, vosotros sabéis que aquí le estoy haciendo un por 10 mínimo o un por 8. del 1 al 10 en franquicia en total yo no lo veo mal, yo le pondría un 7. Esta ha sido nuestra opinión de Fox & Hollywood, cualquier otra franquicia o de los antes dejadlo en los comentarios, los voy a leer y si no los leo pues me lo enviáis por mensaje de Instagram y lo dicho. Vamos a por los 6 millones. Bueno, este es otro canal, aquí vamos por el millón. Cuidado, que nos estamos acercando a 600.000, ¿te imaginas tener un canal con un millón y otro con 5 millones? ¿Quién sabe? Así que nada, vemos el siguiente vídeo. ¡Gracias!